Ante una necesidad y pese a la adversidad que podría representar la pandemia de COVID-19, Leslie Quevedo Sánchez decidió emprender su propio negocio, el salón de belleza Fifth Avenue Studio, esto en base a poder tener un ingreso sólido. Tuvo que modificar su plan de venta llevando su servicio al domicilio de sus clientes, beneficiándose también al implementar promociones para atraer nuevos usuarios. Previo a la llegada del COVID-19 en la entidad morelense, las estéticas, peluquerías y salones de belleza atendían a sus clientes de forma totalmente personal. Los clientes llegaban al negocio con o sin cita previa, se les recibía con una gran calidez y sonrisa, en ocasiones hasta se les ofrecía algo para tomar en la sala de espera, donde podían disfrutar de un rato de descanso. La realidad es que hoy la emergencia sanitaria ha cambiado por completo este mecanismo. Actualmente no es posible realizar ciertas actividades para garantizar la seguridad de los clientes, así como de los mismos encargados y trabajadores. Este fue el caso de Leslie Quevedo Sánchez, quien refirió para Juntos Crecemos que en los primeros meses de pandemia, sus ventas disminuyeron hasta en un 50%, pese a implementar el servicio a domicilio. Estuve de hecho como trabajando, de por fin venía muy poco la clientela y estuve trabajando casi la mayoría fuera domicilio. Buenos días, buenos días. Ok. ¿Cómo funcionaba este tema? Por ejemplo, yo tengo, gracias a Dios tengo bastantes clientes y mis clientes me decían, sabes que me urge un corte o me urge, no sé, unas uñas o ese tipo de cosas y ya decían, ah no, pues sí, ya agendaba y trataba de hacerlo con todas las medidas de precaución. Por casi seis meses, durante el mayor periodo de aislamiento social, tuvo que bajar sus cortinas al estar Morelos en alerta máxima de contagios. Esto no fue impedimento para que siguiera ofreciendo sus servicios, pero ahora a domicilio. Volví a abrir en septiembre. En septiembre abrí ya normal y en diciembre volvimos a cerrar precisamente por lo de la pandemia. Ok. ¿Y cuándo volviste a abrir otra vez? Empezando, bueno, más bien pasando, nos dijeron que el 10 de enero, después del 10 de enero volví a abrir y ahorita estoy abriéndose diario. El salón de belleza Fifth Avenue Studio, ubicado en Acapatzingo, en Cuernavaca, Morelos, abrió sus puertas en marzo de 2020. Si bien para muchos no era el momento idóneo para abrir un negocio al comenzar a registrarse los primeros casos de COVID-19, Leslie Quevedo Sánchez no se dejó vencer y al contrario decidió emprender. Ya no tienen pues la asistencia económica para seguirse haciendo para un buen tratamiento o algo más destacado, ¿no? Ok. ¿En porcentaje como cuánto sería? Pues como más de un 50%. Ok. ¿Ahorita en cuánto te mantienes? Pues ha de ser más o menos como un 60% de la capacidad que normalmente tengo. Ok. ¿Sí ha aumentado aunque sea un 10? Sí, 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 un poquito. Leslie Quevedo Sánchez afirmó que muchos clientes sí solicitan con urgencia sus servicios, desde un corte de pelo, tratamientos, tintes, uñas, entre otros. Sin embargo, entre las cosas que más han dificultado el estabilizar sus recursos, no solo es el haber cerrado o atender con citas, sino el tema económico de esos mismos clientes. Al detallar, la crisis sanitaria es igual a una crisis económica, teniendo como prioridad comprar otras cosas en lugar de hacerse un tratamiento, por ejemplo. En la página, por WhatsApp, siempre me agendan, por lo menos uno o dos días, ya yo veo si tengo ya citas para ese día, los recorro, si no, pues los atiendo. Fifth Avenue Studio se encuentra abierto en un horario de 12 a 20 horas, de lunes a domingo. Para agendar una cita, se puede hacer a través de su página oficial de Facebook como Fifth Avenue Studio. Para Juntos Crecemos, Susana Paredes.